Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a jugar en la cuenta de nivel bajo, en mi cuenta novata. Es decir, bueno, yo soy novato en todas las cuentas que juegue, pero esta cuenta es de nivel bajo, nivel 33. Así que nada chicos, vamos a jugar. ¿Por qué voy a jugar en esta cuenta? En primer lugar porque hace muchísimo tiempo que no juego en ella y porque ya estoy harto de que en la cuenta grande yo me meta siempre en partidas y estén comenzadas, perdiendo mi equipo. Me revienten con dos catespan de mierda y armas de mierda como por ejemplo la espada heroica esa de mierda, la navidad pasada de mierda y la última turn de mierda, bien. Y que me da el matchmaking de gente así cuando yo no hago esas cosas, perfecto. Entonces, como estoy harto, voy a probar un poquito esta cuenta chicos. Hoy vamos a jugar un vídeo, vamos a hacer un vídeo con esta cuenta y así jugamos con mis armas de esta cuenta que la gente dirá Enrique, es una cuenta novata, tendrás unas armas de mierda. Tú flipas chaval, fíjate, atento, tengo esto, tengo esto de aquí, tengo esto que por cierto está rotísimo, aunque ahora ya no lo sé, a lo mejor lo han bajado de eso, a lo mejor lo han nerfeado. Tengo armas tochas, mira esto, o sea, bueno, o esto, no sé, o sea, puede estar guay, o sea, igual no son tan tochas, pero yo creo que son muy buenas. Luego tenemos esto de aquí, por no hablar de esto, mejor no hablamos de esto que como lo suba de nivel otra vez vais a flipar, o sea, todos son armas bastante buenas para esta cuenta. Bueno, y esta de aquí, esto es una sorpresa, esto parece una mierda, pero está bastante guay y es divertido de jugar con ello. Así que nada chicos, me apetecía jugar un poquito, vamos a ver si nos encontramos gente 2Cat Spam o simplemente podemos disfrutar del juego como si fuera novato y nivel 1, tío, por Dios. Es que, por culpa de estas cosas, yo empiezo cuentas hasta rato nuevas, ¿eh? Atentos todos, primera escopeta. Mira, ay, vale, ya estaba muerto, perfecto, ay, ay, niño, hostia, la mierda de arma esa, claro, no me acordaba ya de que aunque la cuenta sea novata, la gente tiene las armas tochas, claro, efectivamente, pero no pasa nada, atentos. Oye, pero chicos, esta escopeta no es demasiado guay, hostia, qué guapa está, tío. Es que jugar en esta cuenta parece una mierda, chicos, pero está muy guapo, tío. Yo estoy contento, la verdad, o sea, jugar en esta cuenta para mí es un chollo. Vamos a este y ¡pum! Ahí estamos. ¡Guau, chaval! O sea, solo por una persona que es lo único malo que he estado utilizando esa mierda de arma, los demás son gente normal y corriente y yo puedo utilizar mis armitas normales. Me gusta, tío, la idea, ¿eh? Chicos, está guapo, ¿eh? Igual juego más a menudo aquí, ¿eh? Toma, en la cabeza, listo. ¡Ostras! Vale, ya tenemos una misión hecha. No sé para qué la quiero, pero bueno, la tengo. Bueno, para conseguir cositas del pase, aunque sean gratuitas, eso también estaría bien. Bueno, el caso, a ver esto. Dios, mira, 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 qué recuerdos, tío. Mira, acabo de matar a alguien, no sé ni cómo. Mira, me he matado a dos y parece que no le da a nadie, pero es la verdad. Lo he matado. Mira lo que me mata de guay, tío. Es que es muy guay esta cuenta, de verdad, ¿eh? Me cago en su... ¿Ya empezamos con las tonterías? ¡Niño! Que te están llamando por teléfono, ¿qué haces? Ahí subido, ¿verdad, tonto? Vale, atentos. Vamos ahora a utilizar, chicos, el águila, ¿vale? El águila también está muy guapa. El águila es un arma muy chula. Me pone un poquito nervioso el águila, porque nunca sé cómo disparar, o sea, nunca sé hacer dónde disparar y es un poquito lenta, pero tengo que decir que sí que es buena. O sea, tú te pones, por ejemplo, en la piscina, en la pared, y empiezas a disparar así hacia delante y, vamos, es que te llevas a todos por delante. Está bastante guay. Aunque la nueva arma es mejor, chicos, me atrevería a decir. Sí, la nueva arma no es nada mejor. Esta, esta, esta. Esta sí que es buena. Esta sí que es buena, chicos. Esta arma sí que es buena, tío. Joder, me queda, se me, o sea, se me ha quedado corto el gameplay. Quiero más, quiero más. Vamos a ir a otro mapa y vamos a intentar jugar. A ver, vamos a ir a un mapa que sea bueno para estas armas. ¿Veis cómo jugar en cuentas de nivel bajo es súper guay, chicos? Súper satisfactorio. O sea, ¿veis cómo? Mira, le voy a dar al mapa aleatorio de lo que sale. Mira, aquí, me gusta. O sea, jugar en cuentas bajitas es muy guay, tío. Porque tienes la experiencia de las cuentas grandes. Es decir, tú ya sabes jugar y ya sabes cómo va el juego. Pero al mismo tiempo no hay gente molestándote ni gente haciendo tonterías. A ver, las hay. Hay gente, ¿vale? Lo que pasa es que no es como en las cuentas tochas, al menos para mí, ¿eh? Mira, en mi opinión, siempre que pasa algo así, le pego una paliza tan grande que no sé ni lo que... Mira, por ejemplo, ese chaval que tiene esa arma. Esa arma, en una cuenta de nivel 65, ese chaval nos estaría reventando a todo el mundo. Sería horrible, me estaría enfadando. ¿Por qué no me está reventando a mí? Creo que es porque es nuevo el chaval. O sea, es que no lo entiendo. Hay gente nueva, ¿vale? Gente que empieza a jugar por primera vez. O que tiene ni cuentas de nivel bajito. Pero al mismo tiempo utiliza mierdas de armas como esa que tiene en la mano. ¿Por qué es así? O sea, es decir, porque la gente... O sea, juega el meta. No se me explico. La gente, ya empezando desde niveles bajos, ya se pone a jugar... Con armas que ellos consideran que son buenas porque lo ha visto en vídeos o porque se lo ha dicho su amigo. A ver, compañero, como te lo digo. Déjame que te explique una cosa, ¿vale? No tienes por qué equiparte esas mierdas de armas porque yo estoy jugando con esta escopeta y voy en primera posición. ¿A ti no te dice algo eso? ¿O es que no sabes lo que estás...? O sea, no lo piensas. O sea, no pensáis, chicos, que esas armas que os dicen que están guays o que vosotros creéis que están guays, como por ejemplo todas las típicas dedos que te spam y de mierda y toda esa mierda que siempre repetís. Entonces, ¿no estáis dando cuenta vosotros de que ser novato como esta gente que en estas partidas son novatas y por eso jugar con esas armas es de tontos? ¿Por qué lo digo? Muy sencillo. ¿Vosotros estáis viendo que yo estoy utilizando esas mierdas de armas en esta partida, por ejemplo? ¿A que no las estoy utilizando? Bueno, pues os estoy dando unas palizas increíbles. Y no las estoy utilizando. O sea, estoy utilizando una mierda de arma legendaria. Una escopeta estoy utilizando. O sea, ¿no entendéis de que no utilicéis eso porque podéis ganar igualmente sin esas mierdas de arma? ¿Qué os pensáis? ¿Que por llevar esas armas vais a ganar? O sea, es que es una ridícula extravina en la espada heroica. Un tío que acaba de empezar a jugar al juego ya tiene la espada heroica y ya quiere spamearla. ¿Qué estáis aprendiendo? O sea, es decir, ¿estáis intentando aprender a ser tontos del bote en el juego? O sea, es decir, ¿queréis aprender a romper el juego? O sea, es que no entiendo lo que estoy haciendo. Es decir, supuestamente esta gente de aquí, chicos, no son gente nueva, con cuentas nuevas, en plan que están jugando de mi nivel. Y entonces, ¿qué hacen con esas armas ya desde pequeñitos? Es decir, es una forma de hablar, me refiero. Que están con esas armas ya directamente desde las cuentas pequeñas. O son gente quizá como yo, que está jugando con una cuenta pequeña pero ya ha jugado con las grandes. Eso también puede ser, ¿cierto? Eso también puede ser. Por lo tanto, es peor todavía. Estás haciendo tonterías, o sea, no se nos sabe ni lo que estás haciendo. Es decir, estás jugando con esas armas, creyéndote que vas a ganar por esas armas y os acabo de pegar una paliza en este mapa. Es decir, no entiendo. No entiendo, la verdad, no entiendo. O sea, yo os demostré perfectamente que no hacía falta ni ultimátum ni armas así para reventar la peña. Os lo demostré en muchos vídeos. Ya he hecho vídeos sobre ese tema. Y nada, la gente sigue ahí con las mismas gilipollas de siempre. No hay más tontas de mierda. O sea, es que yo me quedo flipando, tío. Es decir, es increíble. La verdad, pero bueno. No diremos nada. O sea, haremos como que no pasa nada. Porque el ser humano hace siempre esas cosas. Repite siempre lo mismo, aunque no valga para nada. Y aunque sea aburrido. Pero bueno. Vale. Simplemente es una reflexión, chicos, que acabo de hacer. Es decir, no sé por qué la gente utiliza esas armas si os estoy ganando con unas armas de mierda. Si alguien me lo explica, estaría encantado de... De saberlo. Pero bueno. Míralo. ¿Veis? O sea, ¿por qué? Es que no lo entiendo, la verdad. Pero bueno. Seré yo que soy un poquito mejor que otra gente. Con algunas armas, por supuesto. Con otras no. Yo con las de dos catespams soy más malo que malo, ¿me entendéis? Y bueno, y con los francotiradores ya ni te cuento. Guay, ahí sí que soy malo, míralo. O sea, con los francotiradores, eso sí que soy una vergüenza ajena, macho. Nunca conseguí aprender, chicos. Lo siento. Es la verdad. Nunca conseguí aprender con francotiradores. Uy, si te doy con esto. Buah. Vale, vamos a ver. Vale. Uy. Mira, este chaval es normal y corriente. ¿Por qué? Porque aunque esté utilizando esa arma, que no pasa nada. Lo está haciendo porque es las que te dan al principio del juego, son las armas de toda la vida, chicos. ¿Veis? La prototipo. Bueno, pues está jugando muy bien. Pero cuando veo gente de estos niveles, con la ultimátum, con el gran colega ese... No, con el gran colega no, con la ultimátum. Con la navidad pasada. Con la espada heroica. Con las armas esas de carrera. O sea, que ya se les nota cuál es su intención. ¿Sabéis a lo que me refiero? La intención es... Voy a intentar aprender a jugar con estas armas. ¿Para qué? No lo entiendo, de verdad. No sois más chulos ni mejores, chicos. Es decir, no es moderno, ni guay. Lo digo para que lo sepáis. Lo digo por si no lo queréis saber. Ya os lo digo yo. A ver. Hostia. Ahí el chaval tiene una buena armadura, ¿eh? Joder. Joder, macho. Pam. Bueno, y sigue teniendo buena armadura. O sea, decir, ¿pero cuándo se ha curado? ¿Se ha curado ahora mismo? No lo entiendo. Quita de aquí ya. Deja de curarte, chicos. O sea, o no era ese. O sea, algo raro ha pasado, chicos. Bueno, lo que decía. Sé que no os gustan oír esas cosas a algunas personas. Pero es la verdad, chicos. O sea, es decir. No hace falta armas como esas para matar. De hecho, esas armas no están rotas. Simplemente son hacer el juego más difícil. Porque las armas son difíciles. En cambio, si tuvieras esta arma. Mira qué buena es. Esta arma es mucho más buena la que estoy utilizando yo. Mucho más buena a niveles bajos, por lo menos. De los que son cualquiera. Una tortuga ahí, pobrecita. O sea, esta arma, chicos, es mucho más buena. De la que son cualquier arma de las que utilicéis. De estilo, ya sabéis. De estilo dos que haces. Pam, y tal. Muchísimo más buenas. Al menos en esta cuenta. Quiero decir, niveles bajos. Quiero decir, igual más adelante ya no. No lo sé. Porque no la tengo, chicos. Esta arma en la otra cuenta. Pero a niveles que estoy jugando yo ahora mismo. Las armas que tengo yo equipadas son perfectas, chicos. Hostia. La batería del móvil. No hace falta que pilléis ni la eso. Ni aprendáis a jugar con dos cates. Pam, y tal. Pero bueno. Si eso hace ilusión, pues intentad aprenderlo. Claro. Obviamente. Si eso hace ilusión, sois libres. Claro. Eso está claro. Para ver. Hostia, qué guapo está esto. ¿Veis? Mira. Acabo de ganar antes una partida. Y ahora es posible que gane otra. Eso en mi cuenta grande no hubiera sido posible en la vida. Es porque la gente juega demasiado bien, tío. Hombre, si sabéis utilizar estas cosas desde nivel bajo, quizá revientes. Pero claro. Yo también reviento sin tener que utilizar esas cosas ni nada por el estilo. Entonces, no sé. Se me hace extraño, chicos. Cada uno juega como quiere. Pero podéis hacerlo sin tener que complicaros mucho la vida. Simplemente, pues como yo, básicamente. Bueno, a ver. Es que no me gusta, chicos. Lo siento. Es la verdad. O sea, yo digo mi opinión. Sí, no me gustan las cat spam y las gilipollas esas. A ver. Sí que es cierto que yo tengo una serie. A veces la subo, a veces no la subo. De que yo intento hacer dos cat spam. Claro. Es que eso es gracioso. Porque soy más malo que malo, ¿eh? Pero lo intento. Va a hacer en un vídeo. Vale. Pues ya estaría. Dos victorias seguidas. O sea, o tres incluso. O sea. Y todo con armas normal y corrientes. Bueno, a ver. No voy a mentir. Mis armas no son normal y corrientes, ¿vale? Yo tengo armas muy buenas en esta cuenta. Como acabáis de comprobar. Pero a lo que me refiero es a que no es la ultimátum. No es el dos cat spam. No es el rifle de no sé quién. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, yo me refiero a eso. A que no son armas de ese estilo. O sea, obviamente. Claro que tengo armas buenas. No te jode. Mira. O sea, ¿cómo no voy a tener armas buenas? Mira. Esto de aquí es buenísimo. Esta escopeta parece que no, pero también lo es. Y esta de aquí la tengo también ya a este nivel. O sea, son armas muy tochas. Pero no son las típicas. De todo el mundo. Repitiendo siempre lo mismo, tío. Uf, qué pereza, Dios mío. Vale, a ver. Vamos a canjear todas las cositas que tengo. A ver qué niveles llegamos. Sería curioso, tío. O sea, y eso que no tengo el pase de batalla aquí. Joder, muchos niveles, ¿no, chicos? Es decir, ¿cuánto vamos a conseguir? Mira, el nivel 9 ya. Bueno, si me saco algunas cosas gratis, estoy contento. La verdad. A ver. ¿Qué opináis, chicos? Yo juego sin esas armas y me saco muchas veces partidas buenísimas. Y cuando juego solo, con las armas de riachuelo, ya sabes a qué me refiero. Tanto la principal como la especial, les pego unas palizadas a gente y quedo como por encima de todos y hago 50 y pico kills. O sea, es brutal, ¿eh? Y cuando tenía la rebelde, yo he demostrado que hay armas muy rotas que no tienen que ser de 2k de spam, chicos. Como por ejemplo las típicas de siempre. Como por ejemplo la rebelde, la otra arma que tengo en la cuenta principal, esa que es tan chula que lanza arriba del suelo. Hay muchas armas que están rotísimas y no tienen por qué ser esas armas. Pero claro, a la gente le gusta siempre repetir lo mismo. Pues muy bien. Vale, a ver. Vamos a pillar esto de aquí. He subido bastante niveles, chicos. Joder, mira. He subido bastante. Y ya está. Ya teníamos una cajita más y ya está. Espero os haya gustado el vídeo, chicos. O sea, entretenido. Me acaban de dar una pala. Muchas gracias. La verdad es que prefiero que me den cosas que no tengo antes que cualquier tontería. Y poco más. Joder, cuántas cosas he conseguido, ¿no? Joder. Hostia, pero que he conseguido más cosas. Vale, pues me lo quedo. Ya está, ya está. Por aquí me he quedado. Vale, vale, vale. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.